En este estadio que estamos viendo aquí en Live Argentina, finalmente no pudo conseguir el título que venía a gustar la Copa América. Perdió su tercera final en dos años, lo que también hay que recordar, que fue el de Brasil. Y finalmente por penales, arribando el año pasado, Argentina decepcionó. Messi había dicho eso, que era una decepción. Pero además la noticia destacada de esta noche ya aquí en Nueva Jersey es que Messi anunció el retiro de la selección. Dijo que ya finalmente es una etapa que no puede dárselo en el campeonato. Se quedan cuatro finales perdidas y de esta manera el jugador argentino, el ídolo, lo que quieran llamarlo, se repita el seleccionado nacional. Veremos qué pasa en las próximas horas en cuanto también con el Tata Martino, que hay muchas versiones alrededor de su continuidad. Argentina hizo un partido, acorde a las circunstancias, no fue mejor que Chile. El partido fue bastante parejo, aunque tuvo ocasiones, pero otra vez los penales estuvieron a favor del conjunto transamericano que se llevó por segunda vez consecutiva esta Copa América. El dato negro, si se quiere, es el penal errado de Lionel Messi y por supuesto también la noticia que nos acabamos de enterar. Incluso en una mixta donde se quedó confirmado que Messi se retira de la selección nacional. Informo para la provincia de La Pampa desde Nueva Jersey, Fabricio.